Una mujer supuestamente fue agredida físicamente por su expareja en el municipio de Salcedo. Se trata de la nombrada Margarita Gil Castillo de 24 años, residente en la sección Jallavo Almerio de ese municipio. De acuerdo a datos preliminares, la mujer había salido con unos amigos para El Río y cuando regresó a la casa, su expareja, identificado como Danielito Valerio, le ocasionó varias heridas con un arma blanca. El hombre tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida y está siendo perseguido por la Policía Nacional. IGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.